Señoras y señores, estos son los clásicos de Sin Límite Y las mujeres, las mujeres un grito bonito ¡Ey! ¡Saltamos! ¡Ey! ¡Saltamos! ¡Ey! ¡Saltamos! ¡Ey! ¡Miren este gocho más de Bolivia! ¡Nadie son producciones! ¡Con el corazón en la mano! ¡Con el corazón en la mano! ¡Sanando! ¡Sanando! ¡Arriba! ¡Con el corazón en la mano! ¡Eso! ¡Con el corazón en la mano! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Claracion en la joven! ¡Iso! ¡Sanando! ¡Eso! ¡Arriba! ¡And Aaabriba! ¡Rlica! ¡Arriba! 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 Y todo el mundo suena, si te salga, se quedó con perdonarlo, vuelve a mi lado murdado Sol es el color de la cumbia, sin límite Las manos, las manos, las manos De arriba los pedacitos, de arriba los pedacitos, de arriba Somos tu grupo, sin, sin límite Sin, sin límite Sin, sin límite Se secó chabamba, Bolivia Saludos Ola sin traición, era la ley de mi corazón Renuna, se tiene verdadero humor Sin saber que tú también jugadas con el amor, se tuvo que enamorar de ti Ya no, ya no llora, ya no sueña Ya no habla, ya no siente, solo espera que mereces Ya no ríe, ya no llora, ya no sueña Si te extraña, se equivoca, perdónalo, vuelve a mi lado murdado Ya no ríe, ya no llora, ya no llora, solo espera que mereces Ya no ríe, ya no llora, ya no llora, ya no sueña Ok A mi lado, por favor ¿Cómo te extraño mi amor? Desde el corazón de Bolivia Para ti Sin límite Sin límite Letra y música Adiós un yugra En el camino del corazón La consentida Somos los herederos Somos los herederos La cumbia Sin límite Y una canción Para nuestros hermanos Y arriba, chulo, salida, salida Para la semana Lásicos, clásicos Sin límite Sin, sin límite Sin, sin límite Sin, sin límite Y desde que andas jugando con la vida y el amor Tú no tienes sentimientos Tú no sabes ser feliz Buscando aventuras Tú siempre te vas a llorar No más lo hubieses que valorar No hiciste razón Querer de ti es querer jugar con fuego Es que tú juegas con todos Tú no tienes corazón Quererte así es querer jugar con fuego Es que tú no juegas con todo, tú no tienes corazón Sin limitar, hoy es tu mi amor Apuesta por el original y toda falsedad Sin limitar, repito los cienederos para ti Es de Cochabamba con libido Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Vienes atrás jugar con la vida Y es amor Buscando aventuras Tú siempre te vas a llorar Buscando aventuras Tú siempre te vas a llorar Y nunca subiste a llorar Me hiciste Y ganabas como dice Quererte a ti Es querer jugar con fuego Es que tú Tú no tienes corazón Quererte a ti Es querer Es que tú juegas con tonos Tú no tienes corazón Y quererte a ti Es jugar con fuego, mi amor No juegues con el duergue De volar a esquemar Ahora me voy ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde están los temblados? ¡Dónde están los temblados, vamos arriba! Quererte a ti Y es querer comer con fuego Y es que tú juegas con tonos Tú no tienes corazón Querer Y es que tú juegas con tonos Tú no tienes corazón Sin límite Sin límite Y arriba Muévete, muévete Arriba, arriba, chile Arriba, arriba Arriba la palma, chile 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 Él es haunted No a nadie Si tú juegas con tonos ¡Amén! Ay, André Libre, muévete